Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Soy Ingrid Levant de Araxes. Mucho gusto estar con todos ustedes hoy y quería dar las gracias para la Embajada de Francia, la Asociación Colifrí y, claro, la EAFIT para la invitación de hoy. Es un gran honor estar con ustedes y también pido disculpas para este español que es más un portuñol con acento francés. Espero que me entiendan. Y vamos a hacer una mezcla de inglés con portuñol. Espero que sea bueno para todo el mundo. Bueno, la meta de mi presentación es, primeramente, presentar algunas herramientas que la Comisión Europea está disponibilizando para los investigadores para ayudarlos en sus proyectos de movilidad. Y entonces, la primera parte de mi presentación voy a hablar un poco en general sobre las becas, las convocatorias abiertas que hay en las universidades europeas. Y en la segunda parte voy a hablar un poco más en detalle sobre los programas que es Marie Curie y European Research Council. Y da algunos consejos de cómo la Air Access puede ayudar en accesar las informaciones de estos programas. Primeramente, solo para resumir lo que es la Air Access, somos un proyecto de la Comisión Europea que tiene unos 15 años y la meta principal. Y la meta principal es remover las barreras de circulación de los cerebros en los dos sentidos, de América Latina para la Unión Europea y para los investigadores europeos hasta Colombia, hasta América Latina. Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos, entonces, por favor, siéntense libres para usarlos a vontade y difundir todos los enlaces que voy a mostrar en todas sus redes. Cuando se habla de la Europa en la plataforma de la Air Access, estoy incluyendo, claro, los 28 países de la Unión Europea y también lo que llamamos de países asociados, que son países que no hacen parte oficialmente de la Unión Europea, pero tienen acuerdos de cooperación científica, entre ellos hay 16, como la Suiza, la Noruega y muchos otros. La Air Access tiene muchos centros en Europa, claro, tenemos más de 500 en varias universidades europeas y países asociados y países asociados y fuera de Europa tenemos nueve, ahora son nueve oficinas y para América Latina estamos en Brasil, por esto este portuñol. Y cuidamos de Colombia como uno de los nuevos países focos de la Comisión Europea. Entonces, realmente hay un foco muy grande de la Comisión Europea de impulsionar las relaciones con Colombia. Hace poco tiempo que esto es el caso, por eso que es una de mis primeras visitas a Colombia. Y para explicar un poco más el público meta de este proyecto, claro que estamos focados en investigadores, principalmente a partir de la maestría, de doctorado, postdoctorado. Entonces, no es mucho el pregrado, no es mucho el foco. Y hay una dimensión empresarial también, entonces en nuestra red de usuarios tenemos todos los actores universitarios y laboratorios, pero también empresas pequeñas, grandes y otra meta es favorecer la creación de redes entre la academia y la industria. Y voy a explicar un poco más, en pocos minutos, sobre cómo funciona la plataforma, pero es esencialmente como si fuese un sitio de encuentro. Es como un Airbnb, pero para investigadores e instituciones. Entonces, nosotros no financiamos las becas, pero sí colocamos en contacto a las personas para formar más redes, más colaboraciones, encontrar más convocatorias abiertas, etc. En nuestra plataforma tenemos más de 15.000 instituciones registradas y son instituciones del mundo entero, principalmente de Europa, pero esta plataforma está totalmente abierta para instituciones colombianas. Entonces, por favor, si quieren inscribirse, siéntense libre. Y tenemos también la posibilidad de, para todos los investigadores que se inscriben, de poner sus CVs online para ser encontrados por instituciones, por empresas europeas, etc. Tenemos unos feeds, unos carregamentos automáticos de otros sitios, como academic positions, academic transfer, otros sitios de empregos y financiamientos de investigación. Solo para mostrar rápidamente cómo se presenta el sitio, esta es la primera página y es muy fácil inscribirse. Simplemente necesitan poner su email y van a recibir un enlace para confirmar su cuenta. Y a partir de este momento pueden hacer una búsqueda de financiamientos, empregos de investigación, búsqueda de socios europeos, etc. Una cosa que, claro, que mencionamos mucho hoy es la búsqueda de socios. Y tenemos una herramienta específica para esto. Entonces, si están procurando socios para hacer un proyecto del Horizon 2020 o del Marie Curie o cualquier otro proyecto, es un buen lugar para empezar su búsqueda y encontrar algunos contactos. Y se puede filtrar la búsqueda por área de investigación, por país, etc. Una otra cosa que yo creo que es muy importante es el lado fuera de la academia, porque somos todos humanos y, claro, que es muy importante encontrar una parcería, una beca para facilitar la movilidad, pero necesitamos también ayuda con los lados prácticos. Por ejemplo, una persona que nunca fue para Europa, tal vez no sabe muy bien cómo encontrar un alojamiento o las cuestiones de visa o de encontrar una escuela para los hijos. Todas esas cuestiones las ayudamos con los centros de apoyo que tenemos en la Europa. Entonces, aquellas 500 oficinas que mostré en el empiezo están allí para ayudar a vosotros con esas cuestiones prácticas. ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo funciona? Es muy simple. Entran aquí, en esta parte de encima, y hacen clic en este globo y van a encontrar todos los países a donde hay oficinas para ayudarlos de la AuraXS. Por ejemplo, si elegí en Francia, esa es la página de la AuraXS en Francia, ustedes van a tener todos los contactos, solo mostré algunos porque no caben, hay 40 o 50, pero básicamente cualquier centro de investigación grande va a tener una persona de la AuraXS para ayudarlos. Entonces, los contactos, teléfono y email están todos aquí. Y una otra cosa que hacemos es, claro que tenemos el sitio, pero tenemos una página del Facebook donde colocamos todas las becas que recibimos y pensamos que están particularmente relevantes para investigadores e instituciones de América Latina. Entonces, esta página, que se llama AuraX Slack, pueden hacer el like y recibir rápidamente cualquier alerta de convocatoria abierta, o eventos, o noticias, cualquier cosa relevante a la comunidad de investigación entre Europa y América Latina. Hacemos también un par de publicaciones, siempre con la meta de ayudar a los investigadores de América Latina. Estas publicaciones las colocamos en el sitio. Tenemos otro sitio que es específicamente para América Latina, que es este aquí. Y vosotros van a encontrar aquí todas las últimas becas que nosotros encontramos abiertas para vosotros. Y hay otras cosas, no hay mucho tiempo para explicar todo, pero hay muchas cosas que ustedes van a encontrar que son útiles como publicaciones en esta parte aquí. Si ustedes van para Publications, Funding Opportunities, aquí siempre van a tener la última lista que nosotros publicamos cada dos meses. Y en esta lista hacemos un relevantamiento de todas las becas abiertas específicamente para investigadores e instituciones de América Latina. Van a encontrar cualquier beca, no solo de la Comisión Europea, pero becas a nivel nacional, a nivel privado, de cualquier universidad de esos 40 países que mostré. Y pueden dar, echar un vistazo más tarde, pero se apresenta más o menos así. Entonces, es estructurado por programa europeo, segunda parte es por país europeo, y siempre hay en el enlace para la convocatoria, colocamos la fecha de encierre, qué áreas de investigación, para qué nivel de investigación es, si es para doctorado, postdoctorado, etc. Y es básicamente un resumen para facilitar un poco el trabajo de ustedes para encontrar este grande universo de becas europeas. Una otra cosa que hacemos es publicar guías en esta parte de aquí. Y en estas guías ustedes van a encontrar cosas un poco simplificadas. Todo el mundo sabe que el programa Horizonte 2020 y todos los sistemas que lo acompañan, a veces no son muy fáciles de entender, hay mucha burocracia, etc. Entonces, nosotros intentamos hacer una cosa más simple, más sencilla. Por ejemplo, aquí hay un paso a paso de cómo hacer la candidatura para la beca Marie Curie Individual Fellowships, y explicamos así, un paso más simple. Y hay muchas otras cosas que pueden olhar un poco más tarde. Y, bueno, yo pasé una hoja para pedir los contactos de todos vosotros, si quieren recibir nuestros e-mails. Entonces, mandamos una o dos veces por mes un e-mail con simplemente tres o cuatro puntos principales que encontramos en este mes. Si hay un evento particular, como el de la colifrí, si hay alguna beca que encontramos específica para cooperación con América Latina, mandamos un e-mail para todos ustedes. Entonces, si ustedes colocaron su e-mail en esta hoja, van a recibir este e-mail. Y es un primer paso de conectarse con nuestro proyecto. Este es el enlace. Si quieren inscribirse para recibir este e-mail y la lista de convocatorias abiertas. Y, por favor, más una vez, siéntense totalmente libres de difundir este enlace para todas sus redes de investigadores interesados. Bueno, estoy llegando a la segunda parte de mi presentación. Maximiliano ya habló en muchos detalles, bien claramente, sobre el Horizonte 2020. Entonces, no voy a repetir la misma cosa. Pero voy a mostrar algunos datos y voy a entrar un poco más en detalles en los programas Marie Curie y European Research Councils, que son programas dentro del Horizonte 2020. Primero, algunos datos sobre cooperación con Colombia en el marco del Horizonte 2020. Como pueden ver, hasta hoy había unos 45 proyectos de colaboración colombiana y europea. Unos 26 de estos proyectos eran dentro del proyecto Marie Curie. Y solo tenemos dos becarios del European Research Grant. Entonces, estamos esperando ustedes para más colaboraciones. hablamos mucho hoy del poder, del potencial y de la fuerza de las redes como Colifri. Y creo que realmente existen varias herramientas para hacerlo. Creo que a veces la misinformación puede ser un problema que atrapalha un poco la creación de redes, pero estamos tentando con el proyecto de la ARAXES de juntar más redes, de dar más herramientas para más colaboraciones, más grupos se crean dentro de Colombia con Europa también. Y aquí solo hay algunos consejos y algunos enlaces. Bueno, estos enlaces, los hyperlinks, no se ven, pero voy a compartir esta presentación con ustedes después y pueden hacer clic después. Pero una forma de procurar socios en Europa, bueno, hay muchas maneras, pero coloqué tres aquí. Claro que hay el portal del Horizonte 2020, pero también hay un otro sitio que se llama CODES. Y en el CODES ustedes van a encontrar instituciones que ya participaron del Horizonte 2020. Entonces, es otra base de contacto para hacer contactos con nuevos parceros, desculpa, socios europeos. Entonces, portugués un poco más informado a veces. Y claro que también voy a hablar de la herramienta de la ARAXES, que hay una herramienta que es específica para la búsqueda de socios europeos, que es este último enlace aquí. No hay mucho tiempo para demostrar, pero si hay preguntas después, pueden preguntarme en cualquier momento. Y ahora voy a explicar un poquito más cómo en la plataforma de la ARAXES pueden filtrar búsquedas para encontrar las vacantes del IACI y de las acciones Marie Curie. Bueno, ya sé, como Maximiliano preguntó antes, ya sé que varias personas ya conocen Horizonte 2020, ya escucharon hablar de Marie Curie y así, entonces voy a pasar bien rápido. Pero una cosa que voy a mencionar es que hay una red de puntos nacionales de contacto en Colombia para preguntar cualquier de sus dudas relativas a Horizonte 2020. Este podría ser también uno de los primeros pasos cuando ustedes están procurando informaciones relativas a Horizonte 2020. Y para encontrar los puntos de contacto necesitan entrar en este enlace y seleccionar Colombia. Y aquí, en el lado derecho, van a encontrar varias partes de investigación. Entonces, va a estar una área sobre TICS, una área sobre Marie Curie, otra sobre IRC, etc. Apertando Search, debería tener, creo que en Colombia, hay pelo menos unos 12 contactos de puntos nacionales. Y la otra cosa que se puede hacer es simplemente procurar el punto de contacto en Europa. Entonces, si quieren ir para Francia, pueden también simplemente seleccionar Francia, aquí, la área que están buscando, y va a surgir una lista de todos los contactos franceses. Y por favor, también pueden entrar en contacto con esos puntos de contacto. Aquí, algunos ejemplos en Colombia que tal vez ya conocen. Creo que, la verdad, esta persona recientemente fue para otras oportunidades, pero la lista actual normalmente debería estar en el sitio. Ahora, voy a hablar un poco más, entrar un poco más en los detalles del programa Marie Curie, que como una buena parte de ustedes saben, es uno de los mayores programas de PhD y postdoc que la Unión Europea tiene. y una de las características principales de este programa es la movilidad intersectorial, internacional y interdisciplinar. Entonces, como Maximiliano ya mencionó, cooperación con industria es muy importante. Siempre hay que tener un lado de movilidad entre los universos. Eso es muy importante. Y el presupuesto hasta el fin del Horizonte 2020 es de seis, no, ¿cómo se llama? Seis mil millones de diarios y recebemos muchos investigadores de fuera de la Europa. Entonces, por favor, más una vez, candidatense a este programa. Es muy importante recibir más colombianos y aquí hay un mapa de la movilidad del Marie Curie a través del mundo. Entonces, pueden ver que en Colombia hay actividad también, pero gostaríamos tener mucho más. Aquí hay un resumo de las cuatro modalidades principales del programa Marie Curie. No hay mucho tiempo para entrar en los detalles, pero solo voy a decir que hay tres programas que necesitan la cooperación entre instituciones, que son el ITN, el RISE y el COFUND. Entonces, estos programas, realmente, una red como Colifree es un un grande agregado para hacer más parcerías en el marco del Marie Curie. Esta modalidad aquí, como el nombre ya menciona, es más direccionada para investigadores individuales. Y voy a explicar un poco más cómo funciona. Bueno, aquí también hay otros dados sobre los investigadores de América Latina que participaron en el Marie Curie. Pueden ver que Colombia está bien, está bueno, tenemos más en Brasil por en cuanto que en Colombia, pero ya hay bastante participación de Colombia. y para quien es, aquí es un resumen de estos cuatro programas, entonces, pueden ver que para quien no tiene doctorado y quiere hacer un doctorado en Europa, pueden procurar vacantes dentro del ITN, RISE o CoFund, y para quien ya tiene doctorado y quiere hacer un postdoctorado en Europa son estos tres, Individual Fellowships, RISE y CoFund. Explicando un poquito más sobre Individual Fellowships, solo para complicar sus cabezas un poco más, dentro del IF hay dos modalidades, hay una mobilidad que sería del sentido Colombia-Europa, que se llama European Fellowships, y hay otra modalidad para investigadores europeos pasar un tiempo en Colombia y esta modalidad se llama de Global Fellowships. El principio es el siguiente, como investigador individual colombiano, ustedes necesitan hacer una parcería con una institución europea anfitriona y escribir una propuesta juntos con esa institución anfitriona y si funciona si reciben el financiamiento pasan un o dos años en esta institución que será la Francia u otros países de la Unión Europea o de los países asociados. Solo para mostrar rápidamente estos son los valores de la beca Marie Curie que son creo generosos y ahora explicando un poco más sobre la segunda modalidad esto sería en la verdad más para instituciones colombianas receben investigadores franceses por ejemplo como funciona básicamente los becarios del Marie Curie los que ya recibieron el financiamiento el ok de la Unión Europea pueden pasar un o hasta dos años en una institución colombiana y el beneficio para la institución colombiana es que primeramente este becario va a ser un investigador postdoc de muy alto nivel que va a traer todas sus redes de conocimientos sus redes de contacto etc y la buena noticia es que va a ser totalmente gratis para la institución colombiana porque este becario viene con el financiamiento de la Comisión Europea del Marie Curie entonces es una buena manera de ampliar la cooperación internacional y claro la internacionalización etc para encontrar un anfitrión en la Europa voy a dar dos consejos el primero claro que voy a hablar del sitio de la Araxes y allí hay una parte que se puede encontrar todas las instituciones que quieren hacer propuestas escribir propuestas juntos con por ejemplo investigadores colombianos se encuentra aquí entonces cuando entran en ese sitio tienen que entrar aquí en la parte de Jobs and Funding European Research Program y hacer clic en la parte de Marie Curie y va a tener una lista de instituciones anfitriones potenciales pero también becas del Marie Curie que están abiertas a partir de las redes del CoFund y ITN por ejemplo entonces ¿cómo funciona esto? el CoFund el ITN y otros programas del Marie Curie son consorcios y creen recrutamiento así vacantes para recrutar doctorados y es cuando creen esos proyectos y abren vacantes de doctorados esas vacantes están abiertas al mundo entero inclusive investigadores colombianos entonces si quieren encontrar una beca de doctorado dentro del Marie Curie también pueden dar un vistazo aquí y van a ver una lista pueden filtrar por país por área de investigación etcétera y bien rápidamente este segundo enlace también es un lugar para instituciones inscribirse para recibir por ejemplo becarios del Marie Curie entonces sólo entrar aquí mandar un e-mail para el contacto y pueden mandar en ese e-mail simplemente que gostarían anfitrionar un becario del Marie Curie aquí no voy no hay mucho tiempo pero aquí son algunos de los consejos que hay que seguir para escribir una propuesta del Marie Curie Individual Fellowship y sobra terminar el capítulo del Marie Curie quería mostrar algunos dados sobre Colombia entonces dentro del programa RISE que puede ser un primero paso un poco más fácil de hacer parcerías con instituciones europeas hay hasta hoy hay bueno este es del año pasado pero hay siete colaboraciones con Colombia entonces ya hay algún momento y sería bueno continuar con ese momento aquí son las convocatorias las próximas convocatorias que del 2019 pero estas convocatorias son anuales entonces para hablar la verdad necesitan mucho tiempo para escribir una propuesta es un trabajo grande entonces si pierden esas convocatorias no se preocupen vaya a estar en todos los años seguintes y siempre más o menos en la misma época resumiendo si si usted es un investigador colombiano puede candidatarse a las vacantes del Marie Curie ITN y CoFund y estas vacantes las pueden encontrar en el sitio del ARAXIS y si quieren hacer un post doctorado en Europa hay que candidatarse para el Individual Fellowships si ustedes son una institución colombiana pueden participar del RISE o del ITN y falta aquí el CoFund la verdad disculpen ah si está aquí y también pueden anfitrionar un becario del Marie Curie IF y voy a terminar bien rápidamente ahora la última parte de la presentación voy a hablar bien rápidamente sobre el European Research Council alguien ya ovi hablar del European Research Council es la primera vez que escuchan sobre esta institución o si no quien conoce ya bueno entonces solo para explicar un poco más cómo funciona el European Research Council es uno de los de las instituciones vamos a la más de excelencia de la Europa existe un poco más de diez años y es totalmente lidado por cientistas y financia simplemente la investigación de excelencia la investigación de frontera innovadora y el principio es mucho más fácil que el Marie Curie es para investigadores individuales y hay que tener una institución anfitriona en Europa y se necesita básicamente una carta de apoyo de esta institución europea para mostrar que van a apoyar y anfitriona ustedes durante el proyecto el IAC incluye todas las disciplinas no hay límite puede ser ciencias duras literatura cualquier cosa y básicamente hay estas modalidades voy a hablar bien rápidamente de las primeras tres el principio es simple hay que tener para el doctorado y pelo menos dos años de experiencia después del doctorado para el consolidator grant es un nivel a más se necesita de siete años de experiencia después del doctorado y el advanced grant son más de diez años y ese es realmente para investigadores de ponta en sus áreas las becas son muy generosas también van segundo la experiencia del investigador van de 1,5 millón de euros hasta 2,5 millones de euros y son proyectos de cinco años una otra cosa que se puede hacer si quieren participar del IRC es también se juntar a un equipo del IRC en Europa y cómo funciona eso cuando un becario que sea europeo colombiano etc gana la beca él necesita hacer un equipo de investigadores y a veces se necesita investigadores de fuera entonces cuando el principal investigator necesita más personas en su equipo va a publicar las vacantes para ingresar del equipo en el sitio de la access entonces pueden creo que es aquí pueden también dar una oleada aquí más una vez entrando en esta parte del jobs european research program aquí hacen el clic en el IRC y va hasta una lista de todas las vacantes dentro de equipos del European Research Council hasta hoy tenemos unos 200 colombianos dentro de los equipos del IRC entonces realmente ya hay una actividad bastante grande pero solo tenemos dos becarios directos que ganaron la beca del IRC entrevistamos uno de ellos y la entrevista se encuentra en el sitio donde hay muchos consejos de cómo lograr esta beca y casi llegando al final aquí es la lista de convocatorias del European Research Council más una vez son convocatorias anuales entonces más una vez si no logran este año pueden hacerlo en los años seguintes resumiendo todas las informaciones que tal vez fueron un poco confusas si ustedes quieren hacer un doctorado en Europa pueden hacerlo con el Marie Curie dentro del ITN o del COFAN procurando buscando las vacantes en el sitio del R-Access y también pueden hacer una parte de su doctorado dentro de los equipos del European Research Council si quieren hacer un post doctorado pueden aplicar para el Marie Curie IF y también para los vacantes del Marie Curie CoFund y RISE y falta el ITN que están también en el sitio del R-Access una cosa que es importante saber también sobre el ERC es que no necesita pasar el tiempo entero en Europa hay bastante flexibilidad se puede en algunas de las categorías hacer 50% del tiempo en Colombia por ejemplo y el restante en Europa entonces hay bastante flexibilidad para investigación de frontera puede enfocarse en las becas del ERC y para proyectos de colaboración hay todos estos el Mike Curie Rise ITN COFUND y Horizonte 2020 no voy a hablar sobre eso voy a dejar estos enlaces como documentos para su lectura después de la presentación aquí hay un guía un poco más condensado y en español sobre el Horizonte 2020 y aquí hay guía completo otro guía solamente para instituciones en español y otro guía solamente para investigadores individuales si quieren realmente solo dos páginas hay un resumo aquí sobre el Marie Curie y aquí dos páginas sobre el IAC y esos guías los producimos nosotros especialmente para con las regras para investigadores de América Latina e instituciones bueno aquí más enlaces y básicamente el final muchas gracias y cualquier pregunta por favor así si me comunico con ese portugués un poco feo pero entiendo el español entonces pueden hacer preguntas me pueden mandar un email para cualquier una de esas direcciones hay una página del facebook también que pueden seguir y mandar mensajes en el facebook cualquier duda por favor estoy bueno hay tres horas de diferencia con brasil pero no estoy tan lejos muchas gracias